Con el fin de brindar ayudas a las familias que más lo necesitan, se realiza labor social con el grupo Movimiento por Amor, quienes con una propuesta favorable a quien contribuya con esta noble causa será favorecido con un corte de cabello. Les quiero hacer una gran invitación este 8 de agosto a que se unan a nuestra campaña, estaremos cambiando un corte por cuatro alimentos no perecederos en la barbería de la John Barberrasta, están todos invitados, recuerden que eso es una labor social para ayudar a las personas que más lo necesitan, entonces les agradezco todo el apoyo que nos puedan brindar, recuerden Movimiento por Amor de la John Barberrasta, vamos a estar dejando la información del lugar en la pantalla. Muchas gracias por todo, por apoyarnos y gracias, chao. Bueno amigos, ya saben que este sábado 8 de agosto les esperamos a partir de las 10 de la mañana en la barbería, recuerden que a partir de cuatro alimentos no perecederos van a estar recibiendo un corte, entonces recuerden que todo esto es por una buena causa, esto es por una buena labor, esto lo hacemos de corazón para ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento tan difícil, entonces anímense y allá los esperamos. Esta campaña será realizada el día 8 de agosto desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en el barrio Malvinas, recuerde que con cuatro alimentos no perecederos los puede cambiar por un servicio de barbería.